En tiempos de zafra de caña se acrecienta el consumo de panela y raspadura, pero ¿qué dice usted? ¿Es o no es lo mismo? Para la fabricación tanto de la panela como de la raspadura se corta la caña, se muere en el trapiche, se saca el jugo, se deposita en una paila grande y se cocina hasta conseguir la miel. Luego esta se pone en los moldes hasta que esté seca y adivine, es en estos moldes donde nace el nombre panela, porque asemeja a la forma de el panal de abejas. Y como la panela es tan dura, es necesario el uso de un instrumento cortante para convertirla en endulzante, por eso el panameño tomó el efecto por causa y quedó bautizada con el nombre de raspadura. ¡Aprobado! Porque precisamente se raspa para conseguirla. ¡Oígame! ¿Y la raspadura de Sandra? ¡Ay madre, eso es otra cosa! Elena, ¿qué pasó? Mejor se lo preguntamos a ella. ¡Ay madre! Lo que sí es que es una tradición tomar una chicha de naranja o una limonada con raspadura. Y por supuesto, donde hay tradiciones como esta, hay una delta cerca de ti, cerca de todo lo que nos une como panameños. Y es que donde uno va siempre encuentro una delta y qué atención más buena, ¿no? La panela y la raspadura. ¿Lo sabía o no lo sabía? Hasta ahora, mira. Otro tip tip por Elena Llorach, para que usted se contagie entre panameñidad.